Ahora sí. Son, son. Sombrita. Sombrita poca aquí. Bueno, ¿qué hay aquí? ¡Oh! Y el punto. El puente. La coge un poco grande, pero... Es igual cuando la madre... Porque piensa crecer. Sí, a lo ancho. Ahora ha dicho, como se pone vieja y gorda ya... Siempre se coge. Oye, me ha hecho una de esto. Ah, sí, lo estaba grabando ya. Ya, bueno, ponos a gros... Besalud, besalud. 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 Esto puede ir mejor.